Estos tiempos que golpean Eran recuerdos de nuestra fuerza y valor No existe un camino fácil y siempre habrá Algo que intentar Esta es una guerra de iguales Nadie te pierde en el agresor Y entregaré siempre lo mejor Lo mejor Y sabes que allá afuera ellos Nos quieren manipular Desde la ley del orden Que no te pueden engañar Tú siempre eres fuerte Y a ellos no les gustarás Sabes que a ti te odiarán por ser así Y que era igual Esta es una guerra de iguales Y a nadie te pierde en el agresor Y entregaré siempre lo mejor No quiero callar No lo puedo hacer Tengo que expresar lo que hay en mí para resistir No quiero callar No quiero callar No lo puedo hacer Tengo que expresar lo que hay en mí para resistir No quiero callar 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 Ese es joder, cadenado al poder La razón que mi corazón, mi corazón y mi abrazón De tu lado estará y me acompañará No interesa protestar, que sirve renegar No se trata de renegar, no hay nada que servirá Lo que importa es expresar, demostrar, compartir y entregar Amor y rabia que sembrar, no quiero callar No lo puedo hacer Tengo que expresar lo que hay en mí para resistir No quiero callar No lo puedo hacer Tengo que expresar lo que hay en mí para resistir No quiero callar Tengo que expresar lo que hay en mí para resistir No existen en los medios de producción También controlan la información Deben luchar para vivir Si quieres dar con la verdad Siento que radica en tu elección Tu convicción y reacción Debo luchar para progresar Debo pisotear a los demás Tengo que comprar mi entrevista Tengo que comprar Mentira quien ante la sociedad Igual si a ser como yo soy O te detenes a su poder Contribuirá la sociedad Haciendo ramas antisocial Y lo peor de la oposición Es que te arrebata la ilusión Debo luchar para progresar Debo mis rodear a los demás Tengo que comprar mi bienestar Y dar bien ante la suciedad Y dar bien ante la suciedad Y dar bien ante la suciedad Y su antiso es la causa de este infierno Y dar bien ante la suciedad Tengo que comprar mi bienestar Y dar bien ante la suciedad 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 Difamación Son las armas de nuestro asesor Tienen contento al emperador Solo hasta que empiece la traición Son de un grano mucho nacional Los guardianes de la seguridad Sí, sí, servicio de identidad nacional Sí, cuando gané este 5 de abril Sí, de la dictadura sin mí Sí, sí, ya viene por ti Sí, 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 sí Sí, la violencia federal Se apoya a nuestra voluntad Sí, la violencia federal Terrorismo de Estado contra la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eres libre de enfrentarte a lo indigente Y sentir que has retornado desde el amor Estás solo en el más cruel instante de tus días Estás solo en la muerte de sus horas solucionados Y esa fuerza que brota de tu paciencia Eres tú Y nunca más te arrepentirás No entenderás que tuya es tu verdad Y nunca más te extrañarás Y descubrir que la vida es un presente Un día tú vas a estar ausente Eres libre de enfrentarte a lo indigente Sentir que has retornado desde el amor Dejar huella en todo lo que has amado La dicha o el dolor que has encontrado Que no ha sido en vano este recorrido Y a tapar dentro del infierno del oído Quisiera ver en tus labios la más insensualizar Quisiera ver en tus ojos el final de mi agonía Por sentir que tus manos van curando mis heridas Pero tu piel es un universo ajeno a mi destino Y aunque no estás junto a mí en la soledad Tú estás conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 Profesor, no he venido aquí a obedecer Sí, profesor, sé que usted quisiera enseñar Pero profesor, por eso es lo que gana usted Aprenderemos más fuera del salón 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 Ya no puedes indicar, ya no puedes decidir Esta es la gran educación Que nos lleva a la perdición Aprenderemos más fuera del salón Aprendemos más fuera del salón Aprendemos más fuera del salón Aprendemos más fuera del salón Las que gritan Se presentan un buen poder Já que no llueve Nosotros exhausted ilusión Las que se gritan Que ya están hartos de inmoralidad Que ya no hay razón para soportar Y llamarán a la resistencia La que grita, siempre se encuentra el poder La que grita, siempre se encuentra el poder Y llamarán a la resistencia Que ya están hartos de impunidad Que se alza su maldita estabilidad Que el orden es una fuerza criminal La que grita, siempre se encuentra el poder 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 Recordarás Que te llevaron A la fuerza Te preguntarás Si lucha Valió la pena En la oscuridad Comprenderás En la oscuridad Que se vive Hasta el final Hasta el final Aceptarás Cada rincón Que tus ideas Arrastrarán Un criminal Un criminal Disparará Sobre tu cuerpo Desarmado Sin piedad En la memoria De los que siempre amaste Tus ideas Viviendo Quedarán Confundido En el estruendo El silencio Que tu memoria Un día Callará 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 Renacerás Quisiste entregarle al mundo algo con que soñar Quisiste enfrentarte al mundo que nunca cambiará Y que a ti tampoco te pudo cambiar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Quisiste entregarle al mundo algo con que soñar Quisiste enfrentarte al mundo que nunca cambiará Y que a ti tampoco te pudo cambiar Y que a ti tampoco te pudo cambiar Hasta el final 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 Hasta el final